Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Kingdom and Castle, reinos y castillos Y hoy en este caso vamos a traer un juego nuevo al canal Que pues lo he conocido a través de un youtuber llamado El Escocés Que la verdad es que lo he usado hace un tiempo y dije Vamos a probarlo, la verdad que sí Me lo compré, el juego creo que está bastante barato En Eneba no sé si está, no recuerdo por donde lo compré Pero bueno, creo que eran 5 o 6 euros en Steam, vale, si no recuerdo mal Pero bueno, ¿de qué trata? Es un city builder, vale Y podemos hacer nuestro castillo, es como... Al ser un city builder vamos con el tema de la economía del pueblo, de la aldea, de la villa Como queréis llamarlo, del castillo Tendremos nuestro propio ejército, vendrán oleadas Ya que en este caso estamos en la época, bueno, en la época en la que los vikingos Están conquistando todo el tema de Inglaterra y todas esas vainas Se supone que somos ingleses o por ahí, vale, porque bueno, por esa zona Porque vienen los vikingos cada dos por tres a asaltarnos y a robarnos y a atacarnos Y todas esas cositas, la verdad, pero para eso estamos nosotros, vale Ha metido hace poco una nueva actualización, gracias... Esto no lo sé, gracias al escocés, la verdad, que me... Bueno, que lo he visto en su vídeo, la verdad En el que hay islas, vale Islas y hay jugadores, bueno, hay jugadores Hay IA, vale, hay en este caso Inteligencias Artificiales He estado jugando unas 8 horas más o menos, la verdad He estado jugando un par de partidas y la verdad que... Creo que sí lo suficiente como para empezar una nueva serie Así que sin mucho más que decir Vamos a ello Vamos a poner el modo estándar Vamos a jugarlo en difícil, vale Una tierra no expita a un congobernante prudente Puede triunfar Más asaltos y dragones Se puede perder si la felicidad está baja por mucho tiempo Vale Vamos a elegir en este caso nuestro estandarte Que me... como no hay ninguno rojo Creo que se puede... Sí, mira, se puede personalizar La verdad es que no voy a hacerlo Pero sí Vale, vamos a elegir este amarillo Y esto vamos a llamarlo Nombre de tu reino Melolandia Vamos a llamarlo Melolandia, vale Vamos a aceptar Vale, y para empezar Aquí vamos a elegir primero el mapa, vale Como queremos que sea el mapa Ya que eso sí que lo podemos hacer Vamos a ponerlo en grande Vamos a ponerlo en tipo islas Vale, vamos a poner que ríos haya... Bueno, dudo que haya ríos La verdad Más que no, porque si hacemos islas Pues no va a haber... Vale, como veis es un... Visualmente es bastante pixel Vale, es bastante pixel en ese sentido Pero está bastante guay Vale, no vamos a poner ríos ninguno Vale, para empezar Vamos a agregar aquí a la ia Y de hecho vamos a poner Que una sea muy alto Vale, otro que sea Medio Y otro bajo Vale De hecho podemos elegir nosotros Donde empezar Ahora voy a ir explicando un poquito todo Vale, ya que se puede parar Y pasar el juego tal y cual Y por cierto Es de las pocas series Que voy a empezar a hacerlo así Es de las pocas series Que voy a hacerlas exclusivamente Para Youtube Vale, o sea Esto lo estoy grabando yo ahora mismo Bueno, el día 30 Vale, a las 12 y 20 de la noche Porque es cuando... No sé, cuando más activo estoy realmente Para la noche Uy, la tulpes caga de Youtube Y en fin Vale, vamos a elegir isla Y ahora os voy comentando un poquito Vale, esto es hierro Esto es piedra Nos interesa que tengamos Un poquito de todo en cada isla Vale, o donde vayamos a empezar nosotros Vale, no me gusta absolutamente nada esta isla Así que vamos a darle a nuevo La verdad Porque me parecen horribles todas Hola, que guapa esta tú Solo que aquí no hay... No Ah mira, si, si que hay hierro Pues voy a coger esta Pero del carajo, eh Si, pues esta me ha gustado Vale, agregamos Muy alto, medio y bajo Perfecto Vale, yo voy a estar aquí 100% Esta me ha gustado esta isla Vale Aquí va a estar... Bueno, que es aleatorio Vamos a ponernos aquí Va, eh... Si, vamos a darle a aceptar Ahí lo tenemos Vale, le damos un poquito hacia atrás Vamos a ponernos... Así Vale Y ahora os voy informando un poquito de todo Vale Como veis Hay pocos recursos en el mapa Lo que tenemos son hierro Que es esta roca marroncita Luego está la piedra Que en este caso El hierro creo que sirve para el tema De hacer mejor armamento Herramientas tal y cual La piedra sirve Como si fuera el mármol o la piedra Vale, en este caso Para construcciones algo más elaboradas Y el bosque Tú lo vas talando Y se acaba Vale, así que para eso Que tenemos que hacer ciertas construcciones No hay mucho más Esto se puede todo pescar Con, pues con casetas de pesca Y tal Pero vamos a empezar nosotros por aquí Vale, por cierto ¿Por qué hay zonas que son más verdes Otras más amarillas? Las zonas verdes son donde tú puedes cultivar Donde tú puedes meter las granjas Vale, las zonas amarillas No Igualmente luego sí que se puede hacer Con el tema de irrigación El tema de meter agua Esas zonas Podemos hacer que eso vaya hacia arriba Vale, igualmente Vamos a hacer nuestra primera zona Por cierto, hay lobos Vale, que de hecho ¿Esto qué coño es? La bruja Deben poblar este territorio Antes de que podamos acercarnos a la bruja ¡Hala! Esto no he visto nunca ¿Qué coño es eso? No sabe qué era eso tú ¡Hala, verga! Hay casetas de lobos Vale, o hay cuevas de lobos Que ahora mismo no sé cuáles son Mira, aquí cueva vacía Pero bueno, vamos a quedarnos Vamos a empezar nosotros Con nuestro pequeño reino Por aquí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo por esta zona amarilla La verdad Vamos a ponerlo justamente aquí ¿Vale? Y vamos a extendernos Vale, y vamos a extendernos justamente Hacia la derecha Vale Como veis, aquí arriba a la izquierda Pone el tema del año Dice Felicitaciones Reino de Melolandia Creció hasta convertirse en un caserío tranquilo Tenemos varias cositas Voy a explicándolo todo ¿Vale? Aquí tenemos el tema de la felicidad A más felicidad, mejor ¿Vale? Podemos hacer que la gente venga a nuestro reino Para que venga a vivir, a trabajar, etc ¿Vale? A más baja, peor Van ocurriendo peores cosas Podrían ir enfermando Que de hecho aquí lo tenemos El tema de la salud ¿Vale? Si solo comen, por ejemplo Un tipo de comida Como podría ser trigo o pan Pues puede que enfermen Puede que tengan la peste ¿Vale? Por eso hay que tenerlos nutridos Tanto de trigo, pan, frutas, pescado, cerdo Y aquí tenemos el tema de la vida de los edificios ¿Vale? En este caso Como de bien están los edificios ¿Vale? La salud que tiene todo eso Vale Pues vamos a empezar en este caso Ahora mismo tengo pausado De normal lo juego así con velocidad alta Que sería tal cual así Vale Para empezar Como veis aquí abajo a la izquierda Tenemos 5 habitantes En este reino de Melolandia 2 están desocupados Y camas tenemos 0 ¿Por qué? Porque en este caso Pues no tenemos ninguna casa Vamos a crear por aquí las casas Antes de nada Vamos a crear un pequeño camino ¿Vale? Vamos a hacer el camino Tal que así ¿Vale? Vamos a hacer una cosita Que esto la verdad es que Bueno Pues lo suelo hacer de normal así ¿Vale? Ahora mismo como vais viendo Vale Vamos a acercaros un poquito Como solo vais a ir viendo ¿Veis? Estos son los píxeles Que son nuestros habitantes Dicen por aquí el signo de casa ¿Por qué? Porque ahora mismo no tienen casa No tienen sitios donde cubijarse Donde te duerme tal y cual ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo por aquí? Lo que estoy haciendo Por cierto Hacer un city builder Y tú tener que gestionar todo esto Tenemos una lista de prioridades Para mandarles a ellos ¿Vale? Actualmente como veis Hay cinco habitantes ¿Vale? Cinco Pues eso Cinco habitantes de Melolandia Y estos son los puestos Que se necesitarían ¿Vale? Es decir En este caso serían ocho carpinteros Porque es para talar Tareas del castillo Nunca entendí que cojones era La verdad Y constructores es esto ¿Vale? Como ya sabéis O como he dicho El bosque se va Digamos todos los recursos Exceptuando Bueno realmente Solo la madera Es lo único que sacaba Es decir Si yo ahora mismo hago esto Lo talo Eso no aparece más ¿Vale? Pero sí que puedo hacer una cosa Y es que yo puedo Vale se lo pido por aquí Y es que yo puedo crear Este tipo de construcciones Que aún no lo tengo Porque tengo que colocar una casa ¿Vale? Pero bueno Ahora os iré explicando un poquito todo Necesito como veis Madera Por cierto tenemos aquí los recursos abajo Esto es madera Esto es la piedra Esto es carbón Que sirve para alimentar casas Y tal De tema de ¿Cómo decirlo? Para el invierno ¿Vale? Porque ahora vais a ver Que hay ciclos de temporadas Aunque realmente Solo se ve la de Primavera, verano, otoño En la misma Y luego invierno Porque se nota bastante Pero bueno Vamos a dejar que talen todo esto Esto no es bueno hacerlo Por el hecho de que Como ya he dicho Los recursos son limitados Entonces en el momento Que tú lo quites Pues no aparece más ¿Vale? Pero bueno Como ahora necesitamos bastante Como ahora mismo necesitamos Bastante madera Pues lo hago en un momentillo Vale Vamos a ir colocando estas casas Que como veis Nos cuestan ¿Cuánto cuestan? 5 de madera ¿Vale? Vamos a ir dándolo por aquí Para que lo vayan haciendo Vamos a hacerlo bastante Simétrico Ya sabéis que soy bastante Obsesionado con eso Vale, hemos gastado Todo en eso Vale, seguramente Vaya a quitar esto Pero mira Aquí tenemos los lobos ¿Vale? Mira el lobo Mira el lobo Mira, mira ¿Qué viene? Mira, esto es lo que yo decía ¿Vale? Esto es algo que no entiendo Muy bien por qué lo han hecho así La verdad Pero no me gusta Absolutamente nada Que sí Entiendo que esto es Para hacer ver Que es invierno Pero realmente esto No hace ver como que es invierno Literalmente le han hecho un Vamos a subirle el brillo A los colores Y ya está ¿Sabes? Mira, aquí lo tenemos gente Dice Reino de Melolandia Señoría Nos visitaron 4 personas Pero ninguna pudo encontrar un hogar Nuestra ciudad está repleta Necesitamos más casas Por eso me puse a construirla Y ahora me ha dicho Nos visitaron 3 personas Pero solo 2 encontraron Un nuevo hogar Por eso hemos pasado De 5 personas 5 habitantes a 7 ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos casas Donde quedarse Como veis Ahora sí que pueden quedarse Y hacer cositas Vale, por cierto Los lobos pueden atacar A los humanos Pueden atacar a la gente y tal Pero como de momento No me voy a acercar La verdad Pues bueno Mira, aquí hay más Aquí arriba a la derecha Como veis tenemos el mapa La verdad que podemos verlo Bastante... Bueno, está bastante guay Sí, sí, realmente Está bastante chulo Me gustaría que se bajara un poquito más Pero bueno, no hay problema Y ahí veremos Donde vienen a atacarnos Dragones Vienen a atacarnos Los vikingos Incluso los aliados ¿Vale? Porque ahora mismo Las islas están repletas De aliados ¿Vale? Bueno, aliados no, perdón De reinos Que podemos hacer Que sean aliados También depende de ellos Obviamente O que sean nuestros enemigos Bueno, una vez que construyan Todo esto Por cierto, aquí vemos esto Vale, dice Promedio de felicidad por hogar 58 No hay problema Amigo, no hay problema Vamos a empezar ahora Talando árboles De hecho, tengo bastante Poca madera Acabo de verlo Tengo bastante Poca madera Igual me hubiera gustado Más esa, eh 100% Guau, no sé por qué Elegí esta Esa era mucho mejor, tío No hay casi nada De madera, tío No No, pues no me gusta No voy No me ha gustado Nada, tío ¿Qué es lo que hago? Claro, es que No he caído, tío Lo estaba explicando todo No, no me gusta este No, no me gusta, me gusta Vamos a volver Vamos a salir Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a salir Vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Porque no me ha gustado Literalmente nada Vale, vamos a ponerlo En difícil Si vamos a hacer una serie Sobre esto Que por cierto Haremos capítulos De entre 30, 40, 50 minutos Será así, ¿vale? Melolandia Vale, por suerte Esto lo hacemos todo en un momentillo Vale, grande Isla Ningunos Vale, ¿esto qué es? Vale, este es grande ¿Por qué solo hay tal? Vale, vamos a meter una Ahí está, a ver Vale Uh, esta me ha gustado Esta es muy grande Claro, es que yo veo el tamaño Y ya Vale, esta sí Vale, agregamos Vale, muy alto Medio y bajo Perfecto Vamos a darle a aceptar Y nos ponemos Piedra y hierro Solo hay una Claro, que tiene sus ventajas Y sus desventajas, gente Obviamente Vale, vamos a hacer una cosita Vale, aquí tenemos solamente Una de piedra y una de hierro Aquí una y una Aquí tal Claro, que aquí hay dos de hierro Que es bastante importante Aquí hay dos de piedra Vamos a elegir este igualmente Vamos a quedarnos aquí, ¿vale, gente? Sí, vamos a quedarnos justamente por aquí Además es bastante Zonas verdes Eso es bastante, bastante bueno Y sí Vamos a ir empezando Vamos a ponernos Vamos a ponernos así, gente Ahí está Así vamos a ver todo esto Vale, vamos a ponernos justo este Eso es una No, perfecto Pues ahí lo quedamos Vale, esto, avanzamos Vamos a hacer primero Unas florituras Vamos a hacer por aquí Ahí está Perfecto Vamos a hacer que talen Toda esta parte de aquí Ahí está Ya con toda esa madera Ahora sí, ¿vale? Que antes lo he dicho No me ha gustado mucho, la verdad No me ha gustado nada, nada Vale, vamos a hacer Vale, vamos a ponerlo rápido Perfecto De hecho, vamos a decirle a alguien Que construya ya la primera casa Vamos a ponerle la primera casita Esto también lo talaremos Eso no hay problema Ahí lo tenemos Todo eso fuera Vamos a dar prioridades Aquí primero Construyan, ¿vale? Lo que vienen siendo las casas Y luego se pongan a talar ¿Vale? Como veis, ahora mismo necesitarían 50 Bueno, lo tenemos aquí Tareas sin cubrir 48, bla, bla, bla Lo tenemos perfectamente, ¿vale? Vale, pues Vamos a ir tranquilito Haber explicado todo tranquilamente Sin ningún tipo de prisa Ya que esta serie Espero que vaya para largo La verdad Si os gusta la serie O queréis contenido De este estilo De mucho más juego Ya sabéis Un buen like ¿Vale, gente? Vale, ya están talando todo eso Está perfecto Vale De momento hemos hecho Una casita Vamos a hacer otra más Porque si no No va a venir Y en el tato Porque obviamente Ahora tenemos Como veis 5 camas Sí, 5 camas Para 5 personas Necesitamos más ¿Vale? De hecho ya ha venido gente Pero no han tenido tiempo De Espacio, mejor dicho Vale, ahora sí Perfecto Ahora que vayan todos a talar Ahí están Recomendado Vale, ¿Dónde vamos a hacer La zona? Vale, es una ciudad A venir aquí Ya que como veis Es una zona bastante amarilla Y no nos viene nada bien Mira, vaya que chula No nos va a servir Para el tema De la comida ¿Vale? Que de hecho Tenemos aquí Menos 5 de comida Total en el último año No pasa nada Pueden morir de hambre Todo eso Pero de momento Todo bien, ¿Vale? Vale, vamos a ir con el tema De las plantaciones Vamos a meter primero Granjas Que son solamente con Vestros Tendremos que ir para allá ¿Vale? Porque no me deja construir En todo esto Necesito caminos ¿Vale? Para que se vea bien Todo esto Vale, tenemos aquí Vale Vamos a ir justamente aquí Para aquí La música la verdad Está bastante guay Creo que llega un punto En el que es un poco Uf, castaña Porque es cierto Un poco castaña Pero realmente Está bastante chulo, amigos Vale, también tendremos Necesitaremos pozos Que es para que ellos Puedan apagar los incendios En caso de lo que los haya Vale Como veis Tenemos aquí Todas estas construcciones ¿Vale? Hay un poquito de todo ¿Vale? Cada una es para Obviamente para un Para un objetivo como tal ¿Vale? Cantera Eso para la piedra Todo eso Pero bueno No vas a perder mucho tiempo Vamos a ir directamente Con ¿Qué es lo que va a hacer? A ver si Las granjitas Vale, amigo Este Este Ahí lo tenemos Vale Te digo El tema del invierno No me gusta nada ¿Vale? Lo vamos a ver bastante así Por desgracia Vale, aquí tenemos Como estáis viendo Las granjas ¿Vale? Unos pequeños huertesitos Para que ellos Vayan haciendo sus cositas Pero obviamente Ahora necesitamos gente ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo Está todo el mundo aquí ¿Vale? Mira Prioridades Hay ocho granjeros Y ya está Si es que no hay más gente ¿Por qué? Porque los otros dos que nos ponen Igual son pequeños O algo, ¿no? Eso no es algo que no entendía Pero bueno Vale Vamos a hacer casitas Casitas No, esta no me gusta, amigo Voy a ponerla en plan Watch Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale Madera Tenemos bastante de momento Vale Primero vamos a hacer las casas Y luego ya Que se pongan a trabajar Los que quieran ¿Vale? Es que si nos ponemos a hacer casas De primeras Podríamos hacer ¿Veis? Podríamos hacer que la gente venga Por esto esto va por años No sé cuánto es un año Sinceramente Igual son cinco minutos cada año Puede ser Porque llevo unos quince minutos No, es algo Es mucho menos Igual son tres, cuatro minutos por año Ahí tenemos el invierno ¡Ay, va! Que se me quema la casa Vale Esto es algo que Que siempre se me lía La verdad Vale Lo que ocurre Cuando una casa se incendia Es que Se propaga No me lo creen Vale ¿De dónde conectar? Esto es la piedra, ¿verdad? Esto es la piedra Vamos a quitar todo esto Claro Es que no están quitándole nada ¿Verdad? Tío, qué desastre Porque está pasando todo esto Mira, como veis Como no tengo un pozo cerca Lo que van haciendo es ir al mar A por agua ¿Vale? Y van quitándolo Hemos destruido O sea, se nos han quemado Un par de cositas Pero bueno No hay problema Esto no le ocurre nada ¿Vale? Vamos a hacer una cosita Antes de nada Y es que vamos a quitar Todo esto Para acceder a esta A esta mina O esta Como quiera llamarlo Vale Año 4 Fue destruyó Casucho Vale, ha destruido dos casas No hay problema No, amigos No hay problema Necesitamos simplemente Que ahora venga gente A medida que vaya veniendo la gente Todo correcto Vale, a ver si mis amigos Los papuchos Vale Como están aquí haciendo albergas Voy a darles de prioridad Que primero talen esto ¿Vale? Porque estaban todos ahí Con sus cosechas Y sus cosechas Y en plan Chicos Estar secreto Dejar la cosecha tranquila Bueno, tenemos comida Eso es importante ¿Por qué? Pues porque si no hay comida Es malo Se mueren Se mueren Vale, vamos a poner camino Justo aquí Vale, perfecto El camino no hace falta Que esté unido Simplemente por el camino Ellos van más rápido Andando ¿Vale? Para transportar luego Recursos y tal Vale, vamos a poner ya La cantera Podemos poner dos en cada lado Una Y dos ¿Vale? Ya hemos puesto esas dos canteras aquí Perdón, esas dos minas Para que ellos puedan Bueno, sí, esas dos canteras Para que ellos puedan minar piedras ¿Vale? ¿Por qué? Porque así ya puedo ir Aumentando el tier ¿Vale? De todo esto Vale, a ver Mira, han venido dos personas nuevas Perfecto Hay que vayan viniendo Hay que vayan viniendo, amigos Perdón, me tendría que poner un Un contador, iba a decir Un temporizador Porque antiguamente Sí que estaba acostumbrado A hacer justamente eso El tema de Estar grabando Y más o menos saber Qué tiempo llevaba grabando Pero ahora no Por cierto, la cámara Gracias Que la he bajado sin querer Antes y O a revés la he subido En fin Vale Poquito a poco Vale, han venido cuatro personas Bastante guay Me gusta, mijo Me gusta Vamos a poner De Prioridades Trabajadores en cantera Vale, perfecto Sí Vamos a dejar primero que se tiene Vale, no hay prisa ninguna Vamos a ir tranquilamente Vamos a hacer una serie De chilling De hecho tengo aquí mi agua Caliente La verdad Porque no me he metido La botella de la nevera Y me voy a tener que beber El agua calientita Claro que sí Ahora aquí Con no sé cuántos millones de grados Todo correcto Vale, como veis Ya estamos generando piedras Eso es bastante bueno Lo que vamos a hacer ahora es Meter un Ah, molinos Son 35 A la verga Y también tendremos oro Que eso es con los impuestos Eso es con otro tipo de casetas Pensaba que podría haberlo hecho ya Pero no Vale, obviamente Para que no lo sepa Si no tenemos Bueno, vamos a ponerlo por aquí La comida se pudre Vale Porque es así La comida Dice La comida que no está almacenada Al terminar el invierno Se perderá Puede inundarse ¿Qué ocurre? Lo que tenemos que hacer es Graneros Vale, para guardarle toda esa comida Vamos a poner uno aquí Que yo creo que con esto Es más que suficiente A ver si lo construye A ver la prioridad Constructores Vale, si tenemos de orden primero ¡Veis dragón a la vista! Vale, por suerte va a otra isla Así que por nosotros Guay No hay problema, amigo Por mí me gusta Vale, de momento vamos bien Vamos tranquilos Estamos sacando piedra Vamos a ver el ritmo de piedra Vale, 24 de cambio O sea, 24 de piedra por año Aquí de momento cero Porque obviamente no tenemos a nadie Pero vamos a hacer una cosita Y es que vamos a poner Un guarda forestal, ¿vale? Vamos a poner este Sí, yo creo que voy a ponerlo así Gente, sí Creo que vamos a hacerlo por aquí Vale, voy a poner aquí un guarda Para que se vaya cogiendo Toda esta madera ¿Vale? Para que tal esa madera Y según la vaya talando Vaya replantando árboles ¿Vale? Para que lo hacen así Son muy sostenibles Todos hechos, la verdad Y otra por aquí No puede estar muy cerca Una de otra ¿Vale? Porque pues eso Se lía, ¿vale? Lo que voy a hacer Que acabo de caer Es Voy a talar una línea Hacia delante Ahí está Voy a talar esto Hacia delante Obviamente eso ya no va a crecer Pero bueno No hay problema ¿Cuántos estamos ya por aquí? Vale, está viniendo bastante gente Vale, cuatro nuevos residentes Bastante bien Vamos a ver las prioridades Vale, están ya rellenando Prácticamente todos los puestos Me gusta Vale, vamos a poner por aquí Un caminito Bueno, justamente aquí ¿Y a qué vamos a poner? Por todo ¡Eh! Aldea pequeña Grande Estás aprendiendo Cómo es esto De gobernar Muchas gracias, amigo Y ponemos esta casa de aquí ¿Vale? Para que coja Todo de esta madera ¿Vale? Mucho más Más productivo, la verdad Okito, okito Vale, vuelto a la Vale Están preocupados Por posibles ataques De dragones, amigo Es que No podemos vivir así Con miedo a lo que pueda venir Son todos pesados La mierda de los dragones Cojones Pero bastante pesados, tío Vale, están todos trabajando ¿Verdad? Sí Vamos a ponerlo Vale, madre Tendríamos que tener Bastante producción Para 22, 24 Sí, vamos a ir creando Muchos más casas ¿Vale, gente? Vamos a hacer las cabañas ¿Por qué? Porque en este caso Las casas normales Bueno, para empezar Vamos a poner un pozo Este pozo lo vamos a poner Justamente aquí Al lado de De nuestro castillo principal Para que cuando se incendia algo Vengan directamente aquí ¿Vale? Ahora subiríamos todo esto Esto no hay problema ¿Vale? Eso ya subirás Pero todo Ya pone aquí arriba Dentro de cuánto tiempo Vendrá de nuevo Un dragón En 10 años Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Como para esto necesitamos oro Que en este caso Es una torre de alquería Vamos a empezar ya Con las casetas Como he dicho Aquí caben 5 personas Mira que se cae en la casa Cuidado amigos Aquí en este caso Caben 12 Pero aquí hay jefes de familia A los jefes de familia Tú les puedes poner impuestos ¿Vale? ¿Qué son los impuestos? En este caso Es oro Que tú te vas a llevar Vamos a poner ¿Cuánto nos dejará? Voy a poner 2 3 4 Vamos a ponerle 4 Venga 5 Y aquí pongo otro más Y una casucha aquí Aquí Ahí estamos Lo que nos interesa ahora mismo Es meter ahí Meter ahí Casas a casco porro Vale Vamos a ver el resto de la isla Vale Aquí tenemos el hierro Que de momento el hierro Nos da un poquito igual La verdad O eso creo Lo dicho He jugado unas 8 horas Tampoco tengo tanta experiencia Como tal Pero Vale En el momento que tengamos esto Vamos a subirle los impuestos Pues esto para meter impuestos Primero hay que crear una tesorería ¿Vale? Te permite cobrar los impuestos De los campesinos Almacena 1000 de oro En este caso son 40 de piedra Vamos a ver cómo va esto Perdón Que se han puesto el menú de construcciones Vale 21 por año Hasta dentro de 2 años No tendremos entonces Según estos Probablemente se tienen que poner a hacerlo ¿Ves? Porque ahora mismo Como están construyendo No hay nadie trabajando En las canteras al 100% Vale La madera como veis Mira Lo van cortando Lo van cortando los árboles ¿Vale? Pero lo van replantando Está bastante bien Ve que de la cima cerquita Gente Estamos aquí Mira De... Mira Otros 5 personas nuevas Perfecto Perfecto Mira ahí 2 gentes 2 personas Desocupadas ¿Qué hay que hacer? Meter trabajo ¿Cómo vamos aquí de esto? Vale Necesitamos meter 100% ya esto Vale Vamos a meter este aquí No Quieto parado Ahí lo tenemos Vale Vamos a meter más granjas De hecho Para el tema de la comida Vamos a meter también un huerto Que el huerto Vamos a meterlo también aquí ¿Verdad? Sí Este árbol voy a instalarlo Si no, no me deja construirlo Vale Esto fuera ¿Está bien puesto? Sí, está bien puesto Hay que tener cuidado gente Con estas cuevas Luego se pueden destruir ¿Vale? Parece que son bastante más caras Y tal Y por eso de momento No se puede hacer Vale ¿Qué personas tenemos por aquí? Vale Ya tenemos espacio Para 115 personas Pero de momento Ahí está Mira esa comidita Mira esa comidita ¿El granero cómo va? Ah Es que no hay nadie en el granero Mira aquí lo pone En almacenamiento de comida Se ve ¿Verdad? Sí 30 de 200 Está bastante bien Así cuando pasa el invierno No perdemos esa comida Que hemos generado La felicidad va subiendo ¿Por qué? Pues porque somos así Somos un rey Volteroso Vale Esto es para Los almacenes Ah Para claro Para el tema de la madera Voy a ponerlo la verdad aquí Voy a ponerlo aquí Que en verdad Nos me interesaría Ponerlo cerca de todo esto Pero estoy dejando un hueco Porque luego aquí Pondré un molino ¿Vale? Para que luego Al hacer ese molino De hecho son 40 Ah bueno No, 40 era otra cosa Aquí lo perdón Era, esto era con oro Y mejora la productividad De las granjas adyacentes No afecta a los huertos Pero bueno Tranquilamente amigos Tranquilamente Vamos a hacer Mientras este camino Hacia delante Esto habré que quitarlo Pero como de momento Lo podemos Pues es lo que hay Vale Vamos de comida Más 14 Vale A ver Que es lo que está Trabajándose Trabajando 13 graneros Vale Están llenándose Perfecto Vale Pero de momento Vamos bastante bien Todas las tareas Están siendo cumplidas Me gusta Tenemos bastante madera Eso es bueno Y además vamos a tener Siempre una buena Cantidad de madera Aunque ahora Haremos mucho más Obviamente Vale Hemos puesto esto aquí Vale Si hemos puesto aquí El almacén Que de hecho Podemos ver aquí Como almacenan la madera Que estos slainos ¿Vale? ¿Ves? Así Bueno Igual podemos haberlo puesto más cerca Para que fuera mucho más efectivo Pero bueno No hay problema Vale Dentro de poco De hecho tenemos por aquí A ver si lo podemos ver No está el castillo No lo veo Estoy ciego ¿Qué pasa? Ah vale Pero es que tiene que estar aquí Vale Podemos dar a los consejeros Dice agricultura A los capesinos les preocupa Que les falte comida en el invierno Debemos hacer algo Con nuestros suministros de alimentos Aquí dice Algunas guardas forestales Tienen tanta madera Que no pueden Vale Esto ya lo hemos completado Por el tema de la Del almacén Viste el dragón Quizá deberíamos construir Algunas defensas En caso de que Vale amigo Vale Pero primero Ya tenemos eso Perfecto Si ya tenemos esto Vamos a hacer la tesorería Tesorería Vamos a quedarla Aquí mismo No nos preocupa Que esté en un sitio muy tan Aquí pasa algo Los capesinos quieren una taberna Ya bueno amigo La vida es dura Vale Pues si quieren una taberna Le pondremos taberna A los aldeanos les gusta socializar aquí Utiliza comida Y mejora la felicidad de los aldeanos Perfecto Vamos a ponerlo justamente Pues aquí Todo lo más llano ¿No? Vale Una vez que hagamos esto ¿Ves? Tendencia 63 Subirá la felicidad A más felicidad Y todo esto A más en verde esté Es decir A más alto esté Más habitantes van a venir ¿Vale? Más Porque lo he dicho Uy mira 6 personas han venido a un avaso Porque si ven que es un sitio agradable Se quedarán ¿Vale? Está construido ya esto Vale Si ya está construido esto Vamos a meter un 20% de impuestos La tasa de impuestos Para que vayan generando impuestos ¿Vale? Ahora mismo hay 1, 2, 3, 4, 5 casas Ya que solo en este caso Las cabañas Son las que pueden generar oro ¿Vale? Al menos las que tenemos Luego podemos construir otra Que es el paracete Que en lugar de tener 12 campesinos Tendrá 25 ¿Vale? Pero bueno Como esa cuesta ahora De momento no vamos a hacerla Vale Esto sirve para celebrar Para hacer fiestas y tal Pero gastas oro Y de momento el oro No nos sobra Así que no voy a hacerlo Vale Tema comida ¿Cómo vamos? Más 24 Esto me gustaría irrigarlo Pero obviamente todavía queda bastante Así que lo que voy a hacer Va a ser Vale Aquí vamos a poner Todo el tema de las granjas Y aquí los huertos Que son diferentes ¿Verdad? Estos son las granjas Y aquí los huertos Vale Vamos a ponerlo justamente aquí Vale Vamos a ampliar este caminito Este caminito ampliado De hecho vamos a ampliarlo Bueno Aquí puedo poner otro más De hecho Así lo ocupo perfectamente Ahí está Hacemos esto Lo que voy a hacer ahora A ver si esto funciona Porque como no hace falta Conectar los Los ¿Cómo decirlo? Bueno vamos a conectarlo por aquí En verdad Como no hace falta Conectar los caminos Digo bueno Pues pongo un cacharrito Y ya está ¿Veis? Ahora sí que puedo construir aquí Haría falta este Pero bueno Pero es que igual aquí me jode Bastante además Bueno no pasa nada Vale ¿Cómo vamos de oro? Vale tenemos 13 ¿Para qué quería exactamente el oro? Bueno Para el tema del molino Para tener más comida ¿Verdad? Sí Vamos a ver el tema de las prioridades Sobre todo aquí abajo Vale Están todas las prioridades Están todos los trabajos cubiertos Eso es bastante bien Eso es bastante bueno Gente Eso es bastante bastante bueno Porque por ejemplo Podemos hacer O podemos construir Una taberna Pero si no hay trabajadores La taberna no funciona ¿Vale? Y como nosotros somos Los que tenemos que organizar eso Ah vale Ya sé para qué quería esto Esto lo quería para Para esto exactamente Vale Vamos a poner Esta primera Vamos a ponerla Vamos a ponerla justamente aquí De hecho un truquito Y es que tú puedes construir Como veis Una muralla muy alta Pero esto para qué se hace principalmente Se hace para tú poner En alto Las balistas O las torres de alquería ¿Por qué? Porque a más alto esté Dice por aquí Cuanto más alto sea la torre Mayor será el alcance De hecho lo podemos ver por aquí Ah no nos deja Porque no está todavía No tenemos el oro suficiente Vale Serían 20 Tenemos 16 Va poquito a poco Vale Sí Me gustaría que esto lo vamos a ir viendo Vale Esto también Obviamente Creo que consume oro Vale Tener a gente aquí trabajando O de soldado Vale O de arquero mejor dicho Pero bueno Vale De momento vamos De madera bastante bien Piedra bastante bien Carbón No tenemos nada Porque de momento No hemos hecho ninguna Carbonería De comida todavía queda Pero la comida ahora vendrá En un segundillo Vale Vamos a ver si se construyen ya esto Los mamilucos Vale Ya tenemos esto Perdón Aquí esto requería Aquí lo tenemos Vale Pero ¿Veis el rango? Bueno vamos a hacerlo El rango más azul Es donde actualmente llega Vale Y luego el rango tal Es porque puedo subirlo Mucho más Pero para ello ¿Qué ha pasado? Eso no pego Vale Pero para ello Para subirlo mucho más arriba Tendría que estar todo Al mismo nivel Es decir que tendría que tener Una muralla del mismo nivel Para que vaya subiendo ¿Vale? No puedo hacer una increíblemente alta Porque no pueden llegar hasta ahí Entonces ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Nuestros campesinos quieren una iglesia En la biblioteca Es que pedís mucho Pedís mucho amigos Sois unos pesados Cuidados Vale Tenemos la iglesia que nos cuesta 25 de oro Vale En un año intuyo Que podemos hacerlo Mira Sigue viniendo gente Perfecto Eso es bastante bien Is nice Is nice amigos Aquí tenemos el tema El cementerio Y todas esas cosillas ¿Cuánto es la iglesia? 25 Vale Esto hay que subirlo ya ¿Vale? No me gusta tener el La felicidad baja No me gusta para nada Por lo tanto 28 minutos Ya vamos Ya tú ¿Cómo se pasa el tío? Tiempo Madre mía Y no hemos hecho nada Madre mía Madre deus Debe saber aquí Vagos y maleantes No quiero vagos Aquí en esta ciudad ¿Eh? Aquí los vagos No son bien recibidos Vale Está construyendo Tenemos esto en velocidad rápida Me gusta Nosotros vamos tranquilamente Por lo tanto Me he echado agua Y no he bebido todavía Vamos a esperar A ver si tenemos El puto de los huevos Iglesia Venga 25 Gracias Una iglesia Aquí vamos a ponerla Aquí Venga Como vamos a atender Nuestra ciudad Por todo esto ¿Vale? Vamos a ampliarlo Justamente hacia ese lado Ahora tenemos bastante comida Porque a mitad Hacer esta granja Pues obviamente Mira mira que me ha matado Al lobo Mira mira Al ataque Una vez que nos matas Creo que ya no crecen más ¿Vale gente? Creo ¿Eh? No estoy a tu suelo Pero diré que sí Luego las cuevas estas Porque como aquí No podemos construir Luego lo que podemos hacer Es quitárselas ¿Vale? Digamos destruirlas Pero para eso necesitamos Otras cosillas Vale Ahora la felicidad Va a subir bastante En el momento que esto se construya Están en preos chieso Te digo No me gusta nada El tema de invierno Pero nada Como se ve Visualmente horrible Hay como una pequeña Queja hacia el juego Vale Podemos hacer panadería Convierte trigo en carbón En pan Probablemente para hacer Este pan Necesitamos carbón El carbón se hace De las carboneras Hace carbón Que se usa para calentar Cocinar y forjar A las cazadas cercanas No les gustará el humo Que genera Todo esto Pues amigo Ah joderse Vamos a ponerlo justamente aquí Son 15 cada una Vamos a poner de momento 4 Vamos a poner 4 Ya que igualmente Vamos a tener que construir Muchas más casas ahora Pero bueno No hay prisa ninguna El tema del oro Está bastante bien Vale Creo que esto era 30 25 A ver cuánto era Vale Molinos eran 15 Vale Pues ahora si que si Ponemos justamente en el medio Y así esto Hara que generemos Mucho más comida Vale Pero de esto Cuando yo estuve jugando Pues rara vez lo hacía Gente El tema de los molinos Y de hecho Cuando lo hacía Lo hacía mal Vale Porque hacía Como un montonazo De granjas Y luego ponía Uno por ahí A tomar por sacos Pero no digamos No rentaba No era bueno Ahora hago aquí En este caso Estos poquitos Hago el molino Y hago que sea Mucho más productivo Obviamente para que sea productivo Tiene que estar gente dentro Vale Tiene que haber gente trabajando Vale Vamos a crear Ahora si podemos Vamos a intentar hacer ¿Cómo vamos de las prioridades? Hay algo que se está quedando sin hacer Sí Vale No hay gente Los graneros Ah Ahí está amigo Esto de recaudador de impuestos Tiene que estar arriba del todo ¿Por qué? Porque si no hay recaudadores de impuestos No se recauda dinero ¿Vale? Si no se recauda dinero Aquí la gente vive de gratis Vale Ya ha llegado el dragón Pero de momento no vienen los vikingos Porque obviamente Os van a venir hasta nosotros Porque obviamente Les van a dejar un tiempo de espera ¿Vale? Un tiempo mínimo ¿Vale? Para que podamos hacer algo Vale A ver qué es lo que hace Justamente ha venido por un lugar En el que no tenemos torre Igualmente el propio castillo Si quiere disparar ¿Vale? De hecho vamos a ponerlo En cámara normal Por eso lo veáis Pi, 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 pi Lo que va a hacer el dragón De los huevos es bajar Y quemar ¿Vale? De hecho ahí lo tenemos La madre que te parió Perrieron Torrico Hay dos cosas Una de dos O lo matamos O el tío se aburre Y se va ¿Vale? En este caso va a ser La segunda No vamos a matarlo Pero bueno Ha venido Ha quemado un par de cositas El imbécil Me ha tocado la moral Y se va a tomar por culo ¿Vale? Ok Pues mire Ya se ha ido Guay Ahora se va a dar el coñazo A los otros ¿Ves? Toma Que chulo Ahí va que se me cae la botella Vale ¿Pero dónde íbamos? Vale Tenemos todo bastante bien De momento no ha habido Ningún tipo de gripe Ni nada ¿Vale? Hay gente que ya no está haciendo nada Eso significa Que podemos meter Más cosillas ¿Vale? De comida vamos Sobradísimos De hecho vamos a hacer Antes que nada Un almacén de fruta ¿Por qué? Al igual que ocurre Gente con Esto lo puedo poner aquí Sí pero lo voy a poner aquí Al igual que ocurre Con el trigo ¿Vale? Que si no lo almacenamos A lo largo de Cuando pase el invierno Se pudre O se Se desecha Con la fruta igual ¿Vale? Vale Tenemos bastante oro Bueno Tenemos Oro Vamos a dejar Tenemos oro ¿Vale? Podríamos crear aquí otra más Pero de momento no vamos a hacerlo Vamos a crear más casitas ¿Vale? De hecho vamos a poner un palacete Camas para 25 campesinos Necesitas carbón Y genera más ingresos ¿Qué tenemos de carbón? Pero luego podríamos negociar Con los otros reinos ¿Vale? Que de momento no se han presentado A nosotros Que de normal son ellos Los que vienen ¡Uuuh! Una ciudad floreciente Cientos de almas Confían en tu liderazgo Bueno, en este caso Cien Cientos no cien Y no flipes Vale Obviamente la casa Es mucho más grande Como estáis viendo Por tanto Voy a poner esta Pues justamente Por aquí Aquí Vamos a ir haciendo Todo nuestro núcleo aquí Vamos a poner Ya que estamos Este caminito No, este aquí no quiero No, perdón Este no quiero Vale, voy a poner este Aquí A ver ahora Si me deja poner Esta granja bien aquí Vale, ahora si ves Ya sé que tengo bien Puesto eso Tenemos cien personas Habitando nuestro reino Y hay 115k más Así que Hay que subir todo esto En resumen gente El juego se basa en O se resume En Ves teniendo más casas ¿Vale? Y ves controlando todo un poco ¿Vale? Ves controlando todo el tema De la felicidad Tema de la salud Que aquí tendremos que crear Como veis Dice 15 cadáveres no están siendo Enterrados lo suficientemente rápido Vaya Necesitamos un cementerio Necesitamos un cementerio Vamos a poner un Uy, ya me deja hacer este Vale, vamos a poner un cementerio Vamos a poner un cementerio Vamos a ponerlo por aquí De normal Siempre lo pongo todo junto Pero ¿Por qué ponerlo ahora junto? ¿Sabes? Voy a ponerlo aquí No, ahí no Que luego no podré llegar Voy a poner aquí Aquí de hecho Voy a poner cuatro Estos son los cementerios Ahora vamos a poner Un cuidador de cementerio Para que justamente Pues los cuide ¿Vale? Voy a ponerlo aquí Para que sea más o menos simétrico ¿Vale? Para que luego podamos hacer Mucho más carbón Aunque de normal el carbón O eso creo Suele sobrar bastante ¿Vale? Vale ¿Podemos hacer otro molino? Podemos hacerlo Pues venga El molino este Ahí lo tenemos Para que genere Mucho más comida aún ¿Vale? Si cabe Así nos olvidamos Del tema de la comida Durante un tiempo Se siente malestar Por contagios Vale, ahora sí Vale, invasión vikinga Como veis La invasión vikinga En este caso no avisa Igual que el primer dragón Ellos vienen Bueno, mira Aquí los vamos viendo Ya en el mapa Va a venir justamente Desde aquí Vale Pues no nos va a dar tiempo Obviamente a hacer nada Pero bueno No nos va a dar tiempo A hacer nada De momento son pocos Intuyo que luego Van a ir siendo Mucho más ¿Vale? Van a ir siendo más Y más ¿Esto qué coño es? Ah, mira Un... Mira, el diplomacia en camino Sí Un amiguito Pues mira, gente Vamos a quedar por aquí Este primer capítulo La verdad Vamos a ir viéndolo por aquí Para que vayamos viendo ¡Hola! 31 campesinos Murieron por la peste La madre que me repario Tú Vaya Vaya mazazo Mazazo a Eri Vaya tela Vamos a quedar este primer capítulo Por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Para el siguiente capítulo Obviamente tendremos Pues la invasión vikinga Nuestra primera Invasión vikinga También tendremos A este negociante por aquí Que ahora veremos De qué reino es Y qué drama Qué es lo que quiere realmente Con nosotros Pero bueno, gente Un placer Me encantaría que llegáresemos A un ratito de 200 o 300 likes Así que está en vuestras manos Mi gente Un placer en el próximo siguiente vídeo Con más y mejor ¡Adiós!